Música 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 Buenos días jovencitas Buenos días Música ay mira como lo mueve pues si grandes pompalas que ella mueve pues ah pero ignorémosla ignorémosla ahorita nosotros ignorémosla pues ahorita nosotros andamos re que te contenta por lo que pasa la cara ahí con nosotros pues y este abrazo muy bien si pues si ni los pintó las uñas ni los limpió las mugres que andamos nada la costa tal y ella después hay que ni pueden hablar y que me va a venir a enseñar a mí morales y ella sabe va pero y esa mujer y y bien rara y ella dice que va a dar su mamá y no se ha fijado que estos dos dedos no los deja de mover ajá así así le agarra como que estos son estos dos dedos ajá que ella no se que le agarra lo mueve cosa anormal podamos decirle si lastima que ni siquiera y quiere ser su mamá ni siquiera lo ha ido a hacer la limpieza en los pies pero que la podría hacer ay mi casa mira usted cuando ella quiera llegar y que ay que no se ve a bañar a bañar a bañar los perritos los perritos los perritos a que los despulguen a que los despulguen a que los despulguen a eso la pone mira que le voy a andar diciendo cosas ok yo lo voy a derrar muchacho seguro lo maté lo maté lo maté a ver que iba a matar a ver que le ha matado es que el no iba a matar ya sabemos que lo mató el fue el que lo mató si y diciendo que pues si ya todo ya todo el mundo lo sabe quien lo mató todo el mundo ya lo sabe quien lo mató todo el mundo quien lo mató pues si pero fíjese que viéndolo bien el lo mató es que el lo mató es que el lo mató porque no hay cultura de eso no yo estoy segura que el fue que el fue el que lo mató pero si esta un poquito ahí bien complicado es bien raro porque lo maté lo maté lo maté pero bien el fue el que lo mató fíjese viéndolo bien si el fue y los otros ya lo sabemos ya ay como que no ya estamos completamente seguras que el lo mató pobrecito a mi me da lastima fia porque a ver que tipo de de muerte pues le habrá dado ajá a ver como habrá sido que lo que lo mató pero que el fue el juez porque no fue no estamos seguras que el fue nosotros ya lo sabemos todo y aquí como no se va a dar cuenta toda la gente va ah y las chambras se corran pues si las cosas corran y ahorita los chismes pero ahí está en él también que quede en la conciencia de él pues si él fue el culpable él lo mató lo mató lo mató lo mató lo mató del verbo matado dice ay no pobrecito a mí me da lastima porque pues si él está un poco en que no estamos seguros si fue un animalito el que mató algún animalito juzano 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 pero ella también me daba lastima porque podía ser un conejito va porque mató también pobrecito pero hoy como el cipote también no es normal jajaja el rótulo le digo yo el rótulo solo cambia solo cambia la maté la maté la maté la maté así es puro enfermo no 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 se lo va a llevar este lo va a llevar no pero ya actúmo se lo va a llevar se lo va a llevar que tal de hueso es eso espere peclaca si usted no lo acepta a los dos ahí para trabajar con usted si agarre formalidad esta como que bichito agarre formalidad agarre formalidad usted ya esta viejo y además ya esta muerto ya esta muerto se murio carmelo el trato es con conmigo y con él y si no porque si no yo puedo sacarle muchas cosas en contra suya porque solo yo y él sabemos que ustedes el verano esta muerto oiga mi chistota de verano y hace confianza este maestro es como que yo le agarre la cachucha y la pongo así de pura confianza iiii wow dame esta es tramo esta simerito ya lo puede tan chistar de usted depende bien oiga oiga como que cojo coco cu filete de un coco solo pues si pues si cu filete tu lo coco cu filete tiene confianza usted con él yo si y usted tiene que tener también si porque yo la confianza con usted usted bien sabe que yo él no puede hacer negocio si no estoy yo aquí estoy muerto supuestamente si pero yo no estoy muerto no si no hablando no estoy muerto ah no está muerto pues es que no me ve pues oiga 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 así es de que para hacerle para hacerle que recomendación le pudiera dar usted ahí pues si porque el trato está con ustedes lo voy a decir verdad porque ya ustedes ya 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 hoy si ya pues si yo le desconfío a él para que él vaya a salir con la piel que voy a decir va y entonces yo lo que quiero una palabra de hombre ajá porque no hay que a mañana digala como de hombre pues no no lo que diga mañana va a decir que vaya como de hombre pues saca el dedo pues lo que me ha hecho si ve el tío hombre es ella vaya ay no es que es que aquí ve ajá que más si porque acuérdate que hay un trabajo que se va a hacer verdad que que le podemos hacer a dar mire es que para empezar recuerda este el trabajo en el cerrado si pongamos que él vaya a trabajar ajá y que él deje bien aquello y uno ya se le desorden cuando llegue el patron o sea que cuando él deje un trabajo bien hecho le vamos a hacer un solo despelote ajá y además no es nada si y aquí él no sabe como él anda nosotros lo apetimos si y los pegamos hay una de masada hay otra y le salvechamos a la mujer a la novia mmm porque entonces dice que todo esto quisiera que se hiciera supuestamente voy otra vuelta mira pues supuestamente yo estoy murido dijo vaya yo puedo hacer las cosas pero mire pues supuestamente voy otra vuelta espera pues si para para ver que no hay otra vuelta o sea vaya para que voy a participar yo pues si vaya ya que esta incluido vamos a hacer tres vaya entonces dice que yo y eso para que es el mandador yo puedo ir a sacar lo que sea porque de mí no saben nada no saben nada no saben nada vaya por cierto yo estoy murido y entonces yo no estoy aquí y solo ustedes ven que yo aquí ando salgo de esas sacateras usted es un fantasma es un un corderito entonces y voy a la nueve otra vuelta mire si pasa la nueve y si no pero más que la nueve pasa a comprar ajá vaya pero es de hacerlo bien entonces me voy a poner algo yo entonces ajá porque yo por ese antes que va a servir a comprar con ella también pues no yo no mire 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 tres se jame una que 1 tchau no pues si este es de pasar elnisseur que me voy a confesar es de hacerlo que sello usted pues si no las orejas no las orejas van por fuera para que ella vea como usted hizo no para que vea que usted es un fantasma usted tiene que cubrirse las orejas para que quede bien me voy a poner que a yo tambien me ayudo y lo cortamos por el medio y le ponemos uno a trame aquí ve o si no no me ha hecho una cachucha si ay bellito bien ah lo cortamos entonces ah pues la mitad la mitad cablito yo no lo corto ay trame desearía mejor estar muerto ya de veras porque ven que ahorita puedo hacer lo que yo quiera quéikes me recuerda a aquella persona va jajajajajajajaja no no si no es tan bello No, pero la cachucha guárdala, no le estoy pediendo nada. Bueno, ¿por qué fíjese que sí? Tire la primera, Juan. Ah, destírala. Oiga pues, afuera. Porque fíjese que yo puedo ir hasta acá, lo que sea. Pues sí, usted como la gente no... Sabe que yo no... No tiene sospechas. Ajá, que yo estoy. Y entonces vaya... A ustedes sí, porque de todas maneras ustedes cuídense más. Porque yo, en verdad, yo me voy a cuidar hasta donde pueda. No, pero espere, estoy a punto de darle una decoración a este colule. Pero miren, mucho a mí me quedan con nada. A ver, quiero ver, quiero ver. Miren, quiero ver. Las orejas quieren que te bajen un poquito. Vaya, pero como un trabajo, ¿verdad? Pues ya agarremos las cosas con formalidad, pues ya. Me voy a tapar la cara. Así, miren. ¿Y de qué le hacías lo que le pusimos en la morra entonces? No, pero... ¿Para qué me conozco? Jajaja, aquí. No hombre, mejor pongas aquí la bolsa, así, miren. Así, miren. ¿Aquí? Sí, porque el planta es ese volado, además. El rojo que anda, miren. Aquí, miren. Ahí está, miren. Lo bueno es que estamos escondidos, pues no estamos en el camino. No, estamos en el camino. No, estamos en el camino. Por ahí pasa alguien, pues. ¿Va? No, ven, me quito, pero usted ahí. Quiero ver. No, sí. No, es que quítesela, le hace falta más tocado. Quítesela. Es que, es que, es que me haces. Es que lo está rompiendo con la alcilla. No, me, no, mi brujo, mi brujo le digo yo. muy tarde yo llegué y ahora ya no diga lo que gustaba temprano y te llegué a la gente a comprar las frutas, verduras, todo ahí porque no viene no lastima que no haya la piña entera porque para hacer lo que alguien quería y me dirás que el niño me encargo, me encargo manzanas y para darwin si se le concedió porque la señora pues ya no tenia piñas enteras pero tenia estas cascaras me las regalo para hacerle el tecito a darwin que tanto quiera a él si le va a hacer el te de piña porque la señora como hacen fresco allí ella lo había usado quizás y me regalo a las casas pero no bueno a mi chiquitín se va a salir con Adel de tomar lo que tanto quiere como mamá me enseñó como se hace yo no lo voy a hacer no lo voy a chistar porque va a cortar la bola este juelezzperon ni arreglo tiene 사跟我ie siempre Para que no nos conozca talvez nos va a poner leña Meche Kech ministro no la via como que No, Mencho, usted no vaga, porque mejor usted nos paga algo a nosotros y vamos a hacerle el trabajo sucio a nosotros, Choy, Juan. Oye, si usted se queda como a vigilar después de meter a la cacatera, yo sé que usted quiere ir, pues. Pues sí, yo quiero ir con usted. No, no, no es estiraba. Pero, es que tiene vida malo usted, Mencho. Pero, pero. Pues sí. Ay, dímelo, sí. No, no, no. Usted, usted tiene que quedar en la casa. Sí, no, tampoco en la casa. No, usted tiene que quedarse a vigilar, a vigilar, a vigilar, que no puchica algo allí como está la cosa, vaya para allá. ¿Y qué tal ya va a pasar? Váyase, métase, métase. Entonces, y ustedes dicen, que me quede así, que mejor le paga algo a nosotros y nosotros vamos a hacer las cosas. Ustedes después vamos a reparecer. Que la lleves a la cachucha, güey. Entonces, váyanse por algo y yo les aviso a ustedes, entonces. Y, vaya, porque si me caen ustedes, yo como por fin estoy murido. Sí, sí, usted ya sabe. Bueno, pues entonces, váyansele, 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 que yo aquí me quedo. Métase, váyansele, entonces, nosotros aquí lo vamos a hacer. Demuéstrenos lo que es escurridizo, pues, Mencho. Ay, Dios, pero ya le vas a bajar calambres ahí en las atreparas. Y ya está, bueno. Busa. Vaya, pues, ya nosotros vamos a agarrar unos leños. Y ya está. Vamos a agarrar unos leños. Y ya está. Y ya está duro. Y usted le voy a pegar. Y le voy a reventar. Y usted, a quién va a ir a le pongo una cosa. ¿Qué? Algún día, usted. ¿A quién va a ir a chile? Oye, pues. Que me agarre y no vayan a decir que yo... A usted un gran leñazo le vamos a meter allá. Vayan, para allá. Yo estoy murido, no vayan a decir usted. Sí, hombre, si yo le tiro unas piedras, no le pego. Como están muertos. A usted no le duele si le van a poner ya. No, usted vayan a decir. Allá en la vuelta, no me voy. Sí, antes de que... Es como un gran leñazo. Sí, pues como este leño ya. ¿Qué lo vamos a meter nosotros ya de veras? No me lo vamos a sacar. ¿Y qué? ¿Qué es eso? Como que es una... Es un leño, güey. Como que es una bichita fuera a chileasear usted. Ah, bien, pues. Pero le voy a apuntar en el pecho. Y le voy a pegar duro. Sí, sí. Ya vamos a ver. Tal vez ella le sampa una gran pedrada a usted. Ya, a ver. No, pero no le voy a dar. Y este fantasma. Ahí teje, ahí teje, ahí teje. Que le vaya, amor. No, va. Usted me da... Me da... Me da pena. Te me da pena. ¿Ah? Ahí viene.